Devoción de las Tres Ave María María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. Por el poder que te concedió el Padre Eterno, pide que así como Dios Padre me encumbró a un trono de gloria sin igual, haciéndome la más poderosa después de Él en el cielo y en la tierra, así también yo te asista en la tierra para fortificarte y apartar de ti toda potestad enemiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la sabiduría que te concedió el Hijo, pide que así como el Hijo de Dios me llenó de sabiduría, en tal extremo que tengo más conocimiento de la Santísima Trinidad, que todos los santos, así te asista yo en el trance de la muerte, para llenar tu alma de las luces de la fe y la verdadera sabiduría, para que no las oscurezcan las tinieblas del error y la ignorancia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo Pide que así como el Espíritu Santo me ha llenado de las dulzuras de su amor y me ha hecho tan amable que después de Dios soy la más dulce y misericordiosa, así yo te asista en la muerte, llenando tu alma de tal suavidad de amor divino, que toda pena y amargura de muerte se cambie para ti en delicias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.